de la sociedad. Hablábamos hace un momento que se tiene un cálculo aproximado de unos cerca de 200 mil personas diabéticos en Aguascalientes. Es correcto, mira, el dato es muy variado, lo manejan desde 180 mil hasta, quien te maneja 220 mil depende de la fuente. Que es una cantidad muy grande. Que aunque no fuéramos a más bajo, 180 mil, somos un montón de pacientes diabéticos en Aguascalientes. Y resulta que la asociación, en este momento vamos a llamarle, está en stand-by por falta de participación, no solamente de la gente que pueda tener la enfermedad, sino de gente que pudiera sumarse a dos trabajos particulares, lo que es el trabajo de apoyo y lo que es el trabajo de prevención. ¿Por qué? ¿Qué estará pasando? Mira, ¿qué pasa Horacio? Siento yo que la gente no se compromete. No, tuvimos que declarar la suspensión de actividades temporalmente en lo que armamos otra mesa. Yo estuve, te comento un poquito, tengo un poquito de historia. Yo empecé en 2006 con esta asociación, arrancamos 2006, estuve al frente tres años, después entró una nueva mesa directiva, otros tres años, dos años sin tracción y la última que acaba de terminar. Me invitaron a regresar yo a la presidencia de la asociación. Sin embargo, con la experiencia que ya he tenido, supe que si no armamos una buena mesa, un buen equipo de trabajo, las cosas no se pueden dar. Claro. ¿Por qué? Porque son muchísimas cosas que tienes que hacer. Y a final de cuentas, mi administración, la primera que tuvimos, empezamos ocho personas, terminamos trabajando tres. Entonces, realmente, así pasa y es una carga de trabajo bastante fuerte. Sí hay muchísima gente, como dices, son más de 200 mil pacientes diagnosticados. Ese es un punto bien importante. Que cualquier persona, sí, los que no sabemos o no sepan. Otro tanto que no lo saben. Por lo menos en una familia hay, por lo menos un diabético y eso implicaría tal vez una mayor participación, un mayor compromiso de parte de la ciudadanía. Es correcto. ¿Qué hay que hacer? ¿Para qué se integra una asociación como esta? Mira, una asociación, la que tenemos nosotros, esta asociación de diabetes en Aguascalientes, tiene como principal función dos cosas. Primero, enseñar al paciente diabético a controlarse. ¿Qué es el control? La educación en diabetes. Les acercamos pláticas, conferencias con médicos de diferentes especialidades. El paciente diabético tiene que ver a un montón de médicos. Entonces, les acercamos pláticas con esos doctores sin ningún costo. Todo es sin ningún costo. No les cuesta absolutamente nada. Se les acerca medicamentos, se les acercan tratamientos, glucómetros, tratamientos, en fin, todo lo que se puede ofrecer. Esa es una parte. Lo principal es atender al paciente diabético y procurar que esté bien educado y que sepa cómo controlarse. Y por otro lado está la prevención. Que es fundamental. Queremos detener ese crecimiento que hay en pacientes diabéticos. La prevalencia viene acelerada en Aguascalientes y en todo México y en todo el mundo. Es por herencia y es por hábitos. Es por hábitos. ¿Cuáles? Exactamente. En esencia, dime tres. No hacer ejercicio. ¿A quién les hablan a muchos? La vida sedentaria. La falta, la vida sedentaria, la falta de actividad física. Eso es para mí lo más importante hoy por hoy. Ahí nos hablan a muchos. Sí. Hay que hacer ejercicio como hábito. Muy bien. Como hábito. Eso es lo mejor. La mala alimentación. Ahí nos hablan otra vez a muchos. La mala alimentación. ¿Por qué? Porque la vida actualmente, nuestro ritmo de vida no nos permite muchas veces comer bien. Claro. O comer a las horas que deben de ser. Pero lo tenemos que hacer. Que está en riesgo nuestra salud. Y metería una última. Tal vez el atenderte. El tener contacto con un doctor. Sí. Y que te chequen glucosa, que te chequen triglicéridos, colesterol. No estamos acostumbrados a los chequedos. Eso no nos gusta. Y si lo hacen, mira, me he tocado casos que monitoreamos a una persona en el parque y anda con 220 de glucosa. Y lo que te dice es que no, así es mi cuerpo. Así estoy yo. Sí, soy de glucosa alta, ¿no? Entonces dices, no puede ser, y se les canaliza con un médico, bla, bla. Y a fin de cuentas nunca van. Híjole. Y es una enfermedad muy, muy agresiva. Es una enfermedad silenciosa. Desafortunadamente no duele. Pero cuando ya tenemos una complicación encima, ya no hay marcha atrás. Y duele a la familia. Y duele. Y es un, exactamente, es un golpe a la familia completa. A la forma de vida y al entorno. Y es muy costoso en cuestión de ánimo, de dinero, de todo. Y ya no hay marcha atrás. Adolfo, que finalmente yo te quiero agradecer que nos hayas acompañado en esta noche. A algunas personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo, ¿a dónde tienen que acudir? ¿Hay un teléfono, una dirección electrónica, un correo electrónico que nos puedan comunicar contigo? Yo les... Claro que sí. Yo les pondría mi teléfono. Sí. Mi teléfono personal que es con clave 449-111-6540. 111-6540. Se pueden comunicar conmigo. Necesitamos gente que se comprometa, que diga, yo quiero participar. Aquí sí quiero hacer un comentario. Participar en una asociación así no es de que voy a ir para cuando tenga tiempo o cuando el sábado que pueda y no tenga nada que hacer. La disciplina de integrarse. Sí, es participar, comprometerse con la asociación. Necesitamos gente que diga, yo le entro a la mesa directiva y yo quiero formar parte del equipo. Son dos años. Sí. Y, pero con un verdadero compromiso. Claro. O sea, esto quiere decir que voy a tener que dejar de hacer algunas cosas para formar parte de la asociación. Dos años. Porque así no nos sirve mucho la gente que diga, cuando pueda, voy a ir porque después de tres sábados ya van a tener otras cosas que hacer y ya no van a ir. Así necesitamos ese compromiso. Pues ahí está la invitación hecha para todo mundo. Ojo, esta enfermedad está siendo importante, cómo está afectando a la Aguascalientes. Yo te quiero agradecer, Adolfo Báez López Rayón, presidente de la Asociación de Diabéticos en Aguascalientes, tu presencia. Ojalá no sea la última vez que estés con nosotros y ojalá haya respuesta de parte de la población. Gracias por acompañarnos. Claro que sí, ojalá que sí. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a una pausa, si nos lo permite, regresamos después de ayer muy breve. Continuamos. Sonrisa de un amigo. Un impulso desmedido. El final de un gran día. La ternura. El miedo. La sorpresa de una primera vez. Los mejores títulos. Las más grandes producciones. La emoción de lo nuevo. Movie City. ¿Y tú ya tienes tu mochila para el próximo ciclo escolar? Te invitamos a que conozcas nuestros modelos exclusivos de Avengers, Hello Kitty, Angry Beers, Superman, Monsters Inc. Y claro, el gran surtido y variedad de las mochilas Shenzong. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales, Allende, El Farián, Villa Asunción y Plaza Universidad. O también en nuestra página, www.cositasyregalos.com.mx, en donde encontrarás cupones de descuento. Recuerda que contamos con el sistema de apartado. Cositas y Regalos. Cositas y Regalos. Cositas y Regalos. José María Chávez, 1429. Fraccionamiento Jardines de las Fuentes. Pena del Área Mall, donde encontrarás ropa para toda la familia, ópticas, accesorios, restaurantes, joyería, pagos de finanzas y un sinfín de servicios. Chiquitas, medianas, grandotas, más ricas, más sabrosas son las tostadas rosas. Ofrecemos el mejor servicio y una gran variedad en sabor.